Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Monitor Económico en el canal 5 días. Son las 10 de la mañana con 8 minutos. Estamos arrancando este espacio con una jornada con cielo cubierto a estas horas en la ciudad de Asunción. Algunos chispazos de luz de repente solar directo nos llegan y después vuelve otra. Mucha nubosidad hasta ahora en la capital de nuestro país. En este día de hoy, lunes 26 de septiembre. ¿Cómo están gente? Gracias por acompañarnos como siempre aquí en el canal 5 días. Sí, estamos en este lunes con una temperatura actual de 23 grados, la humedad del 69%, soplan vientos al este y noreste a 13 kilómetros. Para hoy se anuncia una máxima de hasta 27 grados. Algunas precipitaciones dispersas todavía, estima la dirección de meteorología que vamos a tener entre esta mañana o incluso probablemente en horas de la tarde. Pero ya la noche seguiría nublado, vientos variables, pero no hay probabilidad de lluvias. Por lo menos es lo que esperan para horas de la noche. Sí, un descenso de temperatura estaríamos más o menos en torno a 19 grados. Así se presenta el inicio de esta semana laboral. Así está la ciudad de Asunción a estas horas en cuanto al tránsito se refiere. Esta es la avenida de Adoles del Chaco, de verdad que está bastante ligero en este momento. Vamos al pronóstico extendido. ¿Qué podemos esperar para esta semana? ¿Cómo se presenta el clima? Que siempre miramos... Bueno, miren, fíjense ustedes cómo hay pronóstico de lluvia hasta el día jueves. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables, lluvias con ocasionales, tormentas eléctricas, dice, para el día de mañana. Martes 27 con máxima de 25 y mínima de 18. El miércoles, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, también lluvias dispersas con ocasionales, tormentas eléctricas para el jueves, máxima de 22, mínima de 17. Perdón, para el miércoles y el jueves, fresco a cálidos, vientos moderados del sur y también se aguardan lluvias para el jueves con máxima de 20 y mínima de 14. El viernes ya sería una jornada con temperatura máxima de 24, mínima de 12. Entonces, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sur. Una cosa que es un poco llamativa, vamos a tener temperaturas un poco cálidas, menos de 30 y amaneceres y noches frescas, con temperaturas que van a rondar entre 12 y 18. Así que todavía es como que algún coletazo todavía de lo que nos ha dejado este invierno lo vamos a tener en estos primeros días de primavera en nuestra ciudad de Asunción y Gran Asunción, según nos indica la dirección de meteorología. Muy bien, como siempre, estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar, sea toda una experiencia, la experiencia de un coworking café. Este espacio está abierto, como ustedes saben, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 19.30 horas en el acceso principal del paseo a la galería. Pueden hacer sus reservas a través del 0985-188-188. Es un coworking café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que contigo tenés la mejor experiencia de conexión en Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Nunca te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Y también con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos y necesidades de los consumidores conectándose a las marcas con contenido específico y de valor. Somos contenido, somos innovación. Somos Estornia Comunicación Estratégica. Contáctanos al 0983-946-663 o en arrobaestornia-p y llega a nuestra cuenta en el Instagram. Vamos ahora rápidamente hablando de redes sociales. A las redes sociales tenemos nuestra cuenta en el Twitter. La pregunta que estamos haciendo el día de hoy tiene mucha vinculación con la entrevista que vamos a hacer porque vamos a hablar de la caja de valores del Paraguay. La semana pasada se lanzó la primera caja de valores de Paraguay. ¿Cómo calificás esta noticia? Y excelente para el mercado, nos dice un 6%. Se sabe poco, nos dice el 50%. Y se desconoce del tema, que es un poco también lo mismo, 43%. Así que hoy vamos a tratar de enterarnos un poco más cómo funciona, de qué manera esto está operativo, quiénes son las empresas que la integran y qué objetivos persigue la caja de valores del Paraguay. Entonces es el tema que vamos a estar debatiendo hoy con nuestro invitado especial. Vamos ahora rápidamente a hacer nuestro repaso por los principales indicadores económicos del TEA. Comenzamos mirando cómo está la mesa de cambio en esta jornada de hoy lunes. Tenemos ya los datos actualizados de cómo está la cotización de las monedas extranjeras. Tenemos al dólar cotizando a 6.970 en la venta, 7.020. El real, 1.310 a la compra, 1.360 en la venta. El peso argentino a 24 guaraníes en la compra, 30 en la venta. Y el euro a 6.800 a la compra, 7.200 guaraníes en la venta. El dólar, lo llamativo, pasando la barrera de los 7.000. Y bueno, muy probablemente va a estar todavía un poco alto después de los ajustes en la tasa de referencia que hizo la FED la semana pasada y que está presionando a una suba del valor de la moneda norteamericana en todo el mundo. Y Paraguay no es la excepción. Después de haber estado mucho tiempo, casi un año, por debajo de los 7.000, nuevamente sube unos puntos el valor de la moneda norteamericana. Vamos a mirar también cómo están los precios internacionales de materias primas. Tenemos ya valores de los commodities. La soja a 534 dólares el precio por tonelada. El trigo a 334 dólares. El maíz está cotizando a 270 dólares. Ahí estamos viendo las variaciones. Un poco de caída en el lado de la soja. Crecimientos por el lado del trigo y el maíz. El heat in oil, el precio del gasoil refinado, está a 3 dólares con 40 centavos por galón. Un leve aumento. Y por el lado de las naftas, por tonelada, está a 627 dólares. Una leve reducción también en la jornada del día de hoy. Apertura de los mercados internacionales de materias primas. Por último, vamos a ver cómo está el mercado de valores. Hoy tenemos que mirar un poco algunos datos de la bolsa de valores que nos habla sobre. Tengo entendido el negocio de fondos de inversión. Sí, ahí está. Fondo de inversión. ¿Cómo estamos en fondo de inversión? Puente lidera con mayor volumen de negocios en fondo de inversión. 17.063 millones de guaraníes. Esto es en el mes de agosto. Regional, 14.256 millones. Investor, 12.075 millones. Cadien, 1.925 millones. Y el total negociado en agosto fue de 45.320 millones de guaraníes. La gran mayoría, como podrán ver en las barras, fueron lanzamientos de fondos de inversión. Obviamente por eso el mercado primario tiene mayor participación. Y en el caso de Investor, se dio también alguna participación por el lado del mercado secundario. Reventa de los títulos y lo mismo también, pero en una proporción muy baja. En puente de alguna reventa de títulos de fondo o de fondos de inversión, en este caso. De lo que representa un poco este modelo de negocios. Ahí están los datos, entonces, de la Bolsa de Valores de Asunción, que nos permiten ver cómo están los números también de los diversos tipos de negocios que se realizan en nuestro mercado. Muy bien, hasta aquí el resumen de algunos indicadores económicos y financieros. Es momento de hacer nuestra primera pausa. A la vuelta seguimos con más información del ámbito económico y financiero aquí en Monitor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. El dinero que quieras, al plazo que quieras. Para todo lo que necesitas. En Banco Continental tenemos un préstamo para vos. Solicítalo ya mismo y cumplir el sueño del auto cero kilómetro, el viaje al Caribe o simplemente para lo que necesites. Y la primera cuota, págala recién a los 60 días. Para más información, escribinos o llamarnos al 021-419-3000 o ingresa a bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 40% de ahorro en caja, más 3 cuotas sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Estamos impulsando la educación digital contigo. En un mundo cada vez más conectado, buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes. Dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología. Promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales. Trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases. Enfocándonos también en las mujeres para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo apoyándose en la tecnología. Y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro. Con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo. Enterate más en tigo.com.py ¡Gracias! 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 Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo. ¡Gracias! 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 Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Estamos ya en nuestro espacio de diálogo con agentes del sector económico y un amigo de la casa y también agente en diferentes segmentos de la economía es el amigo René Ruiz Díaz. Él, bueno, lo conocemos por Avalon, lo conocemos también en el mundo de la finanza, bancario, en el sector del mercado de valores, en el sector de retail también. Llegamos a hablar el año pasado con él. Nos enteramos en una conversación también informal que estaba también metido en el mundo del arte y ahora caja de valores. Entonces, multifacético realmente, René. Y bueno, gracias por venir a visitarnos. Gracias, Amu. La verdad que ya es, para la gente que me rodea, ya es un motivo de chiste toda la cantidad de empresas en las que estoy metido. Pero, como te decía antes de empezar, tiene todo un hilo conductor que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento de nuestro mercado y de líneas de negocio. Así que es un poco, todo apoya a todo, René. Claro, claro. Muy interesante. Y eso me pareció interesante que dijiste, como todo está encadenado, entonces es, no sé si fácil, pero se puede ir hilando todos los negocios que lo están haciendo a través del grupo continental. Mira, yo tengo la suerte de haber trabajado mucho afuera. Yo trabajé en Citibank y trabajé en banca privada afuera, en Uruguay inclusive. Y un tema que siempre destaco es que nuestro país tiene la ventaja y la desventaja de que muchos negocios empiezan tarde. La caja de valores, la propia bolsa, hay muchos negocios donde nosotros somos de los últimos en entrar al mercado latinoamericano. Pero tiene la ventaja de que nosotros podemos dar saltos más rápido que el resto que empezó hace mucho. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo apunta en general a un proceso de desarrollo de nuestro mercado. Sí, así mismo. Y justo ahí quería iniciar un poco el tema. Caja de valores del Paraguay, ¿verdad? Hicimos una encuesta recién en redes sociales, más del 50% opinaba que sabe muy poco o nada del tema. Y te vimos en publicaciones y por lo que pudimos publicar también nosotros como lanzamiento que se hizo la semana pasada, de que estabas como presidente también de esta caja. Sí. Para contar de forma sencilla, René, ¿cómo funciona y qué es una caja de valores? Mira, yendo a un ejemplo práctico, ¿verdad? En la bolsa, en el mercado bursátil, vos tenés un punto de encuentro entre alguien que vende algo y alguien que compra algo. Claro. Ese encuentro se hace en forma remota y muchas veces hay gente que no está ni siquiera en el mismo país, ¿verdad? Entonces, la caja de valores viene a ser una empresa que se encarga de cuidar la custodia del proceso de cambio de esos valores, ¿verdad? Entonces, vos tenés, por ejemplo, uno que vende un bono y otro que paga por ese bono, ¿verdad? La caja de una empresa que se pone en el medio, tiene de un lado ese bono, del otro lado recibe el dinero del que está comprando y hace la compensación y liquidación de esa operación con la tranquilidad para las dos partes, ¿verdad? Porque siempre la pregunta es, yo te doy mi dinero, pero ¿cuándo me entregas los papeles? ¿En qué punto yo soy dueño de los papeles? Es un tema que es un tema de riesgo siempre, ¿verdad? Y Paraguay, vos sabés que es uno de los últimos mercados a tener su caja de valores. Hoy la bolsa está cumpliendo un poco ese rol, las medias, ¿verdad? Pero no es su rol natural, claramente, incluso... La bolsa tiene que ser como un trader, nada más. La bolsa va a ser lo que es el mercado, facilita el trading de los papeles. Claro. Y vos tendrías que tener otra empresa independiente que se encargue de custodiar esos papeles, ¿verdad? Entonces, siempre, acá está el papel, acá está la plata, cuando están las dos cosas, ahí ya doy el switch, ¿verdad? Y a partir de ahí queda registrado también un trabajo importante que hace la caja, es el registro, ¿verdad? ¿Quién es el dueño de nuevo ese bono, ¿verdad? Entonces, es un proceso que estamos completando. Esta caja tiene un proceso de trabajo que empezó hace casi tres años con un grupo de competidores y colegas, ¿verdad? Es un tema que siempre destaco, que es súper interesante, que en este proyecto en particular, en este momento, la asociación está compuesta de Banco Continental, Cadiem, Investor y Puente, ¿verdad? Exacto. Cuatro socios en parte iguales. Mis colegas me honraron con la primera presidencia de la caja en este periodo, hasta el año que viene. Y realmente estamos dando avances muy grandes, ¿verdad? Ahora estamos conversando con empresas que probablemente se quieren sumar al paquete accionario. Entonces, avanza, avanza bien y va a avanzar con los mejores estándares internacionales para una caja. Paraguay va a tener una caja de valores que va a ser de clases internacionales. Claro. Y ahí, justo, bueno, ya respondí en parte, digamos, lo que quería preguntar era, ¿están logrando hacer estos avances incluso fusionándose empresas que están compitiendo en el mismo mercado por los mismos clientes, por lo menos por el mismo público, ¿verdad? ¿Esta caja ya está operativa, René? ¿Ya comenzó a hacer los primeros trabajos de compensación? Vamos a lo primero que comentabas. Yo creo que es súper importante comentar eso, ¿verdad? El mercado paraguayo viene muy de atrás. Para que el mercado paraguayo dé saltos más grandes, nosotros necesitábamos esta caja de valores. O sea, realmente es un tema que todos los que estamos en este mercado sentimos la necesidad de una caja de valores fuerte. Ese es un tema incluso casi que mandatorio para un inversor internacional. Ellos no conciben nuestra forma de operar, ¿verdad? Que por un lado nosotros tenemos el problema que tenemos muchos papeles todavía. Las acciones son en papeles, los CEA son en papeles, ¿verdad? Físicos. Y lo único que hoy estamos traidiando electrónicos son los bonos y alguna acción preferida. Entonces, para afuera es impensable operar. Así que vos tenés que dar tu plata y firmarle un poder a alguien para que opere en tu nombre, no es normal. Entonces, todos sentimos los colegas la necesidad de hacer este proyecto como forma de dar un salto cualitativo. Nosotros empezamos ya hace dos o tres años con todo el proceso. Es un proceso muy complejo. La caja de valores, antes que nada, es una empresa tecnológica que requiere mucho desarrollo tecnológico. Estamos comprando los mejores sistemas a nivel mundial para esto. Ya estamos en la etapa final para empezar a operar. Nosotros creemos que a principios del año que viene vamos a estar operativos. Primero préstandonos servicios a los socios actuales y después abriendo al mercado y a una serie de productos. Lo interesante es que vamos a prestar servicios no solo para lo que se hace hoy, sino para una cantidad de cosas nuevas que ni siquiera podemos hacer. Porque no tenemos una caja justamente. Entonces, va a ser un proceso, yo creo, revolucionario para el mercado. Claro, entonces lo que hicieron ahora es anunciar el lanzamiento y operativamente estarían, ¿desde cuándo? ¿Desde el año que viene? Desde el trimestre del año que viene. Nosotros hicimos un anuncio ahora que coincidió con la aprobación de la CNB en nuestro registro como caja de valores. Eso es un hito para nosotros muy importante porque implica que la CNB ya reconoce todo el trabajo que se hizo. Eso implica presentar manuales, presentar contratos, presentar una cantidad de cosas. Y ya tuvimos esa primera validación. Y a partir de ahora es terminar de desarrollar la implementación de los sistemas, sobre todo, que estamos trabajando mucho. Y a partir de ahí empezar. Yo creo que de a poquito, primer trimestre del año que viene, esto va a estar operativo y funcionando. ¿Y la sede dónde estaría? Estamos cerrando eso en estos días y te vamos a invitar a la inauguración próximamente. Muy bien. Supongo que después de esto, pues siempre dar el primer paso de lo más complicado, porque la gente a veces tiene un poco de miedo, incertidumbre, hacer todo ese proceso burocrático también de validación con el regulador. Pero una vez que ustedes anunciaron la semana pasada, y que esto tuvo mucho destaque también en los medios, ¿cómo fue la reacción de sus demás colegas, las demás casas? Estuvieron preguntando, hubo interés, sondeando un poco cómo va a funcionar. ¿Cómo fue la receptividad? Y de los clientes también. Nosotros teníamos ya charlas en curso desde el inicio. Realmente, invitados a participar del proyecto fueron más que estos cuatro que yo te mencioné. Y por diversos motivos, alguno no echó o alguno demoró un poco su entrada. Pero este es un proyecto que se viene hablando hace años. Están todos esperando, están todos ansiosos. Alguno va a querer entrar como accionista a futuro, otro va a entrar como cliente. Pero yo creo que para todos es una tranquilidad y un empujón muy grande que esto salga. Realmente las casas de bolsa estamos corriendo un riesgo muy grande. Imagínate, nosotros ahí recibimos un CDA de un millón de dólares, eso se endosa físicamente, se lleva físicamente a la otra parte. Entonces, nosotros tenemos que pasar a un mundo más electrónico y más digital. El primer paso es este y a partir de ahí son años de desarrollo. Pero yo creo que en tres a cinco años Paraguay va a estar al nivel de los mercados internacionales con un tema que todavía no hablamos porque es la conexión con el mundo exterior. Nosotros estamos desconectados. Tanto para paraguayos que quieran invertir afuera como para extranjeros que quieran invertir en Paraguay. Falta ese puente, ¿verdad? Que vos puedas comprar una acción de Apple acá desde tu casa de bolsa local. Eso es un tema que tarde o temprano tiene que llegar. Imagínate, nosotros no podemos comprar bonos del Tesoro Paraguayo que cotizan afuera porque no tenemos una custodia atada al paraguayero. Entonces, todo ese tipo de cosas vamos a poder hacer muy pronto. Yo creo que en el cortísimo plazo vamos a estar operando ya de forma más global inclusive. Ahí me tiraste un dato que me parece sumamente interesante. El tema de los bonos del Tesoro que emitimos en Nueva York y que obviamente están comprados en un 100% por extranjero. En este caso, con esta casa de valores, ¿se va a poder dar la posibilidad de que algún inversor paraguayo pueda adquirir también esos bonos? Absolutamente. Y desde la comodidad de su casa de bolsa local es un tema importantísimo. Nosotros tenemos hoy al gobierno que emite afuera y algunas empresas como el propio Banco Continental o como TIO que están cotizando afuera. Vos como paraguayo podés comprar eso, pero tenés que abrir una cuenta en el exterior básicamente. Es todo un proceso, ¿verdad? Que de repente para hacer una inversión no te justifica. Hay temas de monto mínimo, de costo, todo un tema. Entonces, lo lindo va a ser que ahora desde tu casa de bolsa una de las inversiones que vas a poder hacer va a ser nuestros propios papeles de afuera. Y aparte, todo lo que ofrece el mundo exterior, ¿verdad? Como te decía, las tecnológicas que están tan de moda, ¿verdad? Todo lo que se viene, que tiene tantas oportunidades. Lo ideal es que vos puedas comprar desde acá, ya desde la comodidad de tu propia plataforma. Una opinión o algo que estás comentando o evidenciando en el que me parece muy importante. Siempre se habla de que, bueno, estamos aspirando a hacer grado de inversión, que eso va a traer mucho capital del exterior, pero con esta experiencia que nos estás contando, que recién ahora vamos a tener una caja de valores, uno a veces se pregunta, pero realmente en la infraestructura estamos capacitados como para que si eventualmente viene esa calificación podamos recibir toda esa avalancha de personas interesadas y poder sacar el mayor provecho, ¿verdad? Y creo que nosotros estamos, como me parece, en ese proceso de que estamos de a poco generando la infraestructura como para que eventualmente cuando eso ocurra ya el mercado esté preparado para recibir a esos eventuales inversores. Totalmente. Y imagínate, estamos la... Paraguay está hablando de inversiones muy grandes ahora, la papelera de los APAC, hay una cantidad de proyectos que se están hablando que estamos hablando de billones de dólares. Hay industria de hidrógeno, hay... Todo el tema de hidrógeno, hay biocombustibles, frigoríficos, todo lo que podría pasar con el corredor bioceánico, que nos pone a nosotros en el medio de una serie de desarrollos interesantes. Y a nosotros nos falta la infraestructura, nos falta simplificar el proceso de onboarding que llamamos de inversores. Realmente Paraguay sigue siendo un país burocrático en general, ¿verdad? El inversor extranjero no está acostumbrado al papelerío que a nosotros nos gusta hacer. Entonces, son procesos, ¿verdad? Dimos muchos avances, estamos en el buen camino. Lo más importante que nuestro país es atractivo hoy para ese tipo de inversores. Entonces, el tema es darle ahora las comodidades para que ellos se muevan. Yo creo que el tema de grado de inversión es un tema inminente. No habría por qué no recibir ese grado de inversión en uno o dos años. Y estamos todos trabajando para eso. Nosotros estamos mirando un mercado muy grande a partir de ahí. Pero ahí es importante que si llega dentro de uno o dos años, nosotros ahora tenemos que hacer el trabajo de ir generando la infraestructura. De modo que cuando llegue eso, no nos encontremos que perdamos mucha oportunidad de negocio porque no tenemos la infraestructura tecnológica para recibir el capital. Absolutamente. Mira, nosotros, para ti, vos sabés que nosotros tuvimos la... Como Avalon, en mi sombrero de Avalon, yo participé en el proceso de emisión de bonos del Banco Continental en 2020. Sí. De 300 millones de dólares. Y era impresionante el entusiasmo que genera Paraguay, ¿verdad? Cuanto más comentás de Paraguay, más entusiasmo genera. Incluso hoy, te digo, muchísima gente está queriendo venir a invertir a Paraguay, ¿verdad? Y siempre el tema es... Ellos no están acostumbrados a tener que abrir una cuenta en el país y transferir dinero para acá y darle poderes a alguien. Ese es un tema que hoy ya es un problema, ¿verdad? Entonces, lo ideal va a ser que nosotros empecemos a conectar. La caja va a ser central en ese tema. Nosotros vamos a tener acuerdos de conexión internacional con custodia internacional. Y ahí se facilita todo. Porque es lo mismo que hablamos para el paraguayo. Un alemán o un americano que quiere invertir en Paraguay no quiere venir a abrir su cuenta. Él quiere, desde su banco donde está, decir, bueno, compro tal bono o tal acción o tal CDA, incluso, ¿verdad? En Paraguay sin tener que moverme de mi país. Entonces, la caja va a ser fundamental. Y todo el trabajo que estamos haciendo en las casas de bolsa y la Comisión Nacional de Valores. Realmente, con el doctor Abreu tenemos una relación de trabajo muy sana y muy interesante porque él es un regulador moderno que empuja y que acompaña y que trabajamos todos en equipo. Realmente, esto que anunciamos el viernes, yo lo marco como una celebración de un trabajo en equipo muy bueno que hicimos. Comentaste en el primer trimestre del año que viene, probablemente, ya este operativo, esta caja. Y la consulta es, ¿consideras que con el paso del tiempo las casas de valores ya, perdón, las casas de bolsa, eventualmente ya van a, toda la custodia de los negocios que ellos realizan ya van a pasar solamente por las cajas y ya no van a correr ese riesgo que comentaste de tener que estar haciendo custodia a ellos también, que en realidad no es su función? Mira, clave es la pregunta que haces. Hay un tema de ineficiencia en todo el mercado, ¿verdad? Nosotros tenemos que las casas de bolsa estamos manejando de custodia de forma manual en muchos casos, ¿verdad? Pero tenemos clientes también, las grandes cooperativas, las casas de crédito, cualquier empresa que necesite custodiar valores, ¿verdad? Imagínate vos tenés un lote de SDA y tenés que encargarte de los vencimientos, de los cobros de cupones. La lógica sería que eso se le delega a la caja de valores por un fin razonable, digamos, y vos te desligues de todo ese riesgo, ¿verdad? Claro. Te desconcentras también, en vez de estar buscando clientes, estás pensando ahí en los vencimientos de los... Y mira, Samu, yo comentaba el viernes que para mí esto es el paso del mundo analógico al mundo digital con todo lo que eso implica, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy, creo que ya somos 17 casas de bolsa. Sí. La mayoría de ellos tienen que tener una estructura operativa grande, tienen que tener custodia, tienen que tener seguridad. La lógica sería que a partir de esto ellos deleguen ese trabajo a la caja. Y la casa de bolsa se dedica a lo que sabe que es el frontend con el cliente, ¿verdad? Con los inversores y con los emisores. Hacer la gestión comercial, porque esa es la naturaleza de la casa de bolsa, ¿verdad? Entonces, se genera toda una especialización, ¿verdad? Como cuando Henry Ford inventó la línea de montaje y para el mercado de capitales va a hacer eso, va a hacer una especialización que genera una oportunidad de crecimiento muy grande, porque detrás de esto se van a venir negocios grandes, ¿verdad? Entonces, mi amigo César Paredes comentaba el viernes que esto nos permite soñar con el número de, el inicial de 10 mil millones de dólares de transacciones detrás de la bolsa, ¿verdad? Porque esto nos da la estructura para pensar en eso, ¿verdad? Y alguna vez llegar a lo que llega en otros países, que es uno a uno el PIB en el volumen de bolsa, ¿verdad? Nosotros estamos este año con, previendo 3.500 más o menos, con un PIB de más de 40, entonces estamos muy lejos. Muy lejos. Falta mucho para nosotros. Muy lejos. Ahí tocaste un tema que, bueno, quería también aprovechar para, porque estás en la bolsa también y manejamos bastante los números. Este está siendo un año bastante complejo para la bolsa. Creo que el último dato, agosto, estaba más o menos un 9% abajo en volumen de negocios. Pero, por lo menos, hay algunas señales de recuperación, ¿verdad? En algunos segmentos de la economía, eso estábamos mirando un poco los números que presentaba el Banco Central la semana pasada, ¿verdad? Nos hablaba de una contracción de la economía, pero ellos están mirando ya al inicio de este segundo semestre una dinámica distinta. No sé si eso se está trasladando también al volumen de negocios que ustedes ven en bolsa. Son temas separados. A la larga se acompañan, pero hoy por hoy no. Nosotros tenemos dos realidades. La economía viene de un año complicado, sobre todo por la sequía y la caída en la producción de soja. Esa fue una caída enorme, ¿verdad? Aún así, a mí me parece súper importante señalar que la soja cayó en su volumen casi un 60%. Tuvo una compensación por el lado del precio, pero siendo nuestro producto agrícola más importante, el PIB paraguayo está para caer un 1, a lo mejor, con suerte. Entonces, nosotros nos estamos desacoplando de ese tema agroexportador. Esa dependencia demasiado del agro. Yo siempre insisto que Paraguay se piensa mucho y se vende mucho como un país de soja y ganado, pero ya no es eso. Nosotros somos mucho más servicios y energía y una cantidad de cosas. Entonces, yo creo que la recuperación del sector agrícola nos hace pensar que el año que viene va a ser un año bueno en términos macro. Estamos hablando de un crecimiento de cuatro para arriba y volver un poco a nuestra senda, ¿verdad? Pero las tasas de interés siguen altas. Y volvieron a subir de nuevo. Nosotros sabemos que las tasas están altas. En Estados Unidos hay toda una discusión si ellos van a tener que seguir subiendo su tasa para contener la inflación, que todavía no están consiguiendo. Entonces, esto es matemático, ¿sabes? Cuando las tasas están altas, los emisores se retraen de emisiones a largo plazo. Entonces, empiezan a financiarse más a corto plazo con su banco, o hacen emisiones chicas, postergan inversiones, postergan decisiones de largo plazo. Entonces, hasta que no se resuelva el escenario de tasas altas, yo creo que la bolsa va a estar en un periodo más de... No sé si vaca flaca, pero en una retracción con relación a lo que veníamos. Pero eso es cíclico. O sea, nosotros estamos hablando de algo súper normal en la economía que son los ciclos económicos. En algún momento, cuando se normalice el tema de la inflación, yo creo que vamos a volver con todo, con las emisiones. Y ahí vamos a estar batiendo récords seguramente. Ojalá que el año que viene ya, ¿verdad? Pero esa es la idea. Y este año, hablaste hace rato de un monto de 3.500. El año pasado fue 3.300. ¿Creen que van a alcanzar, o sea, superar un poco el año pasado? O... Esperamos. Esperamos. Claro, porque va a ser difícil. El año pasado fue un muy buen año. El año pasado fue un buen año. O sea, venimos de tres años récords realmente. Sí. De mil, dos mil, tres mil. Contábamos con el cuatro o cinco de este año, pero yo creo que vamos a estar cercanos a niveles del año pasado. Igual es un número difícil. Pero, pero de vuelta, no, es un tema que a nosotros nos preocupa más de la cuenta en el sentido que se entiende por qué pasó, ¿verdad? Claro. Estamos hablando del ciclo económico, ¿verdad? Entonces, ese es un fenómeno en todo el mundo. Vos ves que con tasas altas se retiran las emisiones. Bueno, no hay nada que hacer. Nadie sale al mercado con ese tipo de cosas. Exactamente, totalmente. Entonces, eso pasa acá y pasa en todo el mundo. Hablaste de tasas altas. La FED aumentó nuevamente su tasa. Hay una presión por el lado del dólar a nivel mundial, que obviamente también afecta a Paraguay. Y también nosotros, incluso algunos economistas hablaban, ya no sabían si era necesario seguir ajustando porque vivían una desaceleración en la inflación. Pero igual, el Banco Central consideró que tenía que hacer un ajuste más y subió a 8.50 nuestra tasa de referencia. ¿Eso les golpea a ustedes, afecta al negocio de valores también en cuanto al costo de lo que están demandando los inversores? Tiene siempre dos caras, ¿verdad? Yo acostumbro, yo tengo que ponerme los dos sombreros siempre como casa de bolsa, ¿verdad? Desde el punto de vista del emisor, obviamente, un encarecimiento de su costo de fondeo es un escenario complicado y muchos estaban esperando a ver qué pasa ahora. Desde el punto de vista del inversor, es una buena noticia. Ellos estaban cobrando tasas mucho más bajas que esta el año pasado. Nosotros probablemente ya estamos cerca del tope de suba de tasa. Entonces, lo que yo siempre le digo a mis clientes es, ojo que este es el momento que vos tenés que estar pensando en tomar tu posición de vuelta a largo plazo con buenas tasas. Y si tenés por ahí algún título que te está por vencer, vas a aprovechar y vender nomás ya ese título y hacer lo que se llama rebalanceo de portafolio. Entonces, saca todo lo que esté por vencer a tasa baja y posicionarte de vuelta a tasa alta. Hoy cualquier papel bueno está rindiendo incluso 10%, 11%, depende del riesgo que quieras asumir. Entonces, desde el punto de vista del inversor, que es importante más a nosotros, es un buen momento, ¿verdad? Y hay que estar siempre atento a lo que está pasando, ¿verdad? Probablemente, hoy yo creo que Paraguay ya está un poco más al tope de la suba de tasa, pero en Estados Unidos está sin aclararse el tema. Claro, claro. Nosotros creemos que se habla de otra suba antes del fin de año, de otro punto, punto y cuatro. ¿Acá tiene el local? Afuera. Afuera, afuera todavía. Entonces, eso, el bono del Tesoro Americano rindiendo más de 3 y acercándose a lo mejor a 4 o 5 va a estirar mucha inversión. Increíble. Es un fortalecimiento enorme, el dólar contra la moneda, la gente se va al dólar, se va al mercado de renta fija, caen las inversiones, eso es un proceso automático, ¿verdad? Sí. Matemático casi, genera muchísima volatilidad en el mercado accionario. Estamos viendo que está cayendo todos estos días la bolsa fuerte, estamos perdiendo todo lo que se ganó en este año, ¿verdad? Entonces, es un proceso delicado, ¿verdad? Que hay que estar atento y hay que administrar, digamos, con el asesor financiero de cada uno. Y a nivel local, ¿consideras que se puede dar todavía algún ajuste más o ya llegamos al techo? Las señales hablan de que ya está tendiendo a bajar de vuelta la inflación, ¿verdad?, por prácticamente 3 meses. Nuestro banco central es muy ortodoxo y, bueno, yo le celebro desde ese punto de vista porque el rumbo de Paraguay siempre es muy claro y muy contundente con relación a eso. Creo que ya no necesitamos tanta suba más, ¿verdad? Se habla a lo mejor de un cuarto de punto o algo así, pero yo creo que ya estamos al tope, ¿verdad? Nosotros estamos en una tasa ya que es prácticamente neutra contra la inflación. Entonces, se maneja siempre en esos niveles, ¿verdad? Sí. Y al final de cuentas, el resultado que se busca con la suba de tasa siempre es enfriar la economía. Sí. Por eso la economía está enfriada. Este año fue un año enfriado por todos lados, ¿verdad? Paraguay tuvo el componente de la sequía que obviamente nos ayudó a contener un poco más también la inflación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Ahí tenemos pendiente qué pasa con el dólar y con Estados Unidos y todo eso. Pero va a ser un fin de año para alquilar balcones todavía. Así mismo, ¿no? Y una cosa más, por lo menos en lo que vemos lo que se llama el famoso horizonte de política monetaria, si bien estaba un poquito por sobre lo que es la meta del Banco Central, tampoco hay un desacople demasiado grande, creo que 4 o 5 o 5 por ciento, ¿verdad? O sea, con lo cual, si es que se sigue desacelerando la inflación como hemos visto en los últimos meses, muy probablemente en las próximas encuestas ya los agentes vayan a alinear otra vez a ese 4 por ciento del Banco Central. Nosotros estamos calculando ya una vuelta a niveles cercanos a 5 el año que viene. Es siempre importante mencionar que el caso Paraguay es muy puntual. Bueno, nosotros tenemos mucha dependencia del mercado internacional con nuestra inflación. Pero entonces, el componente de energía, combustible, o sea, combustible, digamos, energía, aunque eso no, pero combustible y su efecto en los alimentos fue muy claro este año, ¿verdad? Eso es una inflación importada que nosotros no tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Más que tratar de contenerla, enfriar un poco la economía y que eso se regule, ¿verdad? Pero creo que estamos en esa línea, ¿verdad? El gran desafío ahora para mí, insisto, es Estados Unidos. Hasta el tema del combustible se está nivelando a nivel internacional, los commodities están cayendo. Entonces, ahora el tema es qué pasa con esa inflación americana y con su tasa de interés y si eso va a seguir atrayendo inversores. Y ahí tenemos un potencial de suba del dólar que, bueno, que siempre se ha trasladado otra vez a precio. Y bueno, si no es una cosa, es otra. Esa es la constante, creo que nos viene demostrando estos últimos 3, 4 años que este es un tema dinámico y hay que estar atentos. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, me interesa mucho lo que comentaste. Cuando Estados Unidos comienza a hacer este proceso de ajustes, normalmente el capital vuelve todo a Estados Unidos y los mercados emergentes como somos nosotros sufrimos un poco el impacto. ¿Crees que eso se puede llegar a dar en el caso de Paraguay o no? Paraguay tiene mucho menos bonatilidad de su moneda que otros países. Pero estamos viendo acá en Brasil y en Europa, las monedas están sufriendo con relación al dólar. Entonces, sin duda va a tener un impacto. Nosotros tenemos esa nuestra frontera que nos genera muchos dólares, entonces eso atenúa un poco la suba. Pero sin duda es esperable que tenga una consecuencia. Este es como un final de ciclo de los mercados desarrollados, donde vos tenés en cuenta que desde el 2008 que empezaron las políticas de baja de tasas, el mundo vivió casi 14 años de tasas negativas, de tasas de una locura. Realmente yo cuestiono mucho lo que hicieron porque Estados Unidos obviamente privilegió mucho el crecimiento y la creación de empleo y todo eso, pero se descuidió con el tema de la inflación. Nosotros sabemos que esa tasa cero o casi cero que ellos tenían hace viable una cantidad de negocios, pero al momento que vos querés ajustar de vuelta esa tasa, empiezan a caer una cantidad de empresas. Entonces, eso es lo que está pasando y por eso el castigo a las bolsas, porque hay empresas que tienen muchos problemas de rendimiento con este tipo de tasas y si van a seguir subiendo, peor. Eso ya se traduce también a subas de tasas al mercado hipotecario, que es muy fuerte en Estados Unidos. Entonces, la construcción y venta de casas está cayendo estrepitosamente. Entonces, ahí ya estamos entrando en un territorio de ver, bueno, si se da una caída en Estados Unidos, qué tan grande va a ser, qué tan larga, si va a ser una bomba, si va a ser un soft landing, como ellos le llaman. Pero estamos entrando en un territorio que probablemente es de mucha volatilidad. Y Paraguay en ese sentido, si bien es cierto que no estamos hiperconectados como otras economías de la región con lo que ocurre en Estados Unidos, pero algún coletazo de eso eventualmente nos puede llegar a golpear por el lado del precio del dólar o por otro tipo de efecto. No quiero pecar de ser como esos economistas que te responden todo. Yo creo que Paraguay tiene algunas dinámicas que le hacen aguantar mejor. Nosotros tenemos una situación, por ejemplo, que es toda la incertidumbre política y social que hay en los países alrededor nuestro. Argentina con problemas, Chile con problemas, Brasil ante un inminente... Cambio de gobierno. O Bolsonaro, que tampoco es la gran alternativa, digamos. Entonces, todos los países de la región, Colombia, Perú, Bolivia, todo lo que ya hablamos están con mucho tema político. Entonces, yo creo que Paraguay tiene una oportunidad de oro, de que a pesar de los problemas que hay afuera, nosotros tenemos que trabajar en nuestra fortaleza. Nosotros somos un país con gente joven, con carga impositiva baja, con disponibilidad de energía. Tenemos un mercado que en general te permite emprender con cierta facilidad. Yo creo que todo eso tenemos que aprovechar. Nosotros estamos de que... Lo que nos pasó en la pandemia, el mundo cayó 10%, 5%, nosotros caímos 1%, ¿verdad? Entonces, ante mucha volatilidad exterior, Paraguay tiene que seguir insistiendo en captar a esa gente que se quiere escapar de los lugares donde están tranquilos. Entonces, yo siento que nosotros tenemos 8, 10 años de tranquilidad. Vamos a capitalizar eso que nos hace fuerte. Entonces, el año que viene sin duda va a ser desafiante, pero nosotros tenemos con qué pelearla el año que viene. A lo mejor no va a ser el crecimiento que queríamos, pero estamos mucho mejor que el resto de los países. Y por último, René, pues me parece interesante lo que hablaste. El año que viene va a ser un año de cambio de gobierno también Paraguay. ¿Qué tanto afecta a nuestro país la cuestión política? Ahora, yo siempre escucho que muchos economistas, analistas dicen que evidentemente siempre generan incertidumbre, pero que Paraguay de alguna manera no es como en otro, como el caso argentino o Brasil, donde sí una discusión o una salida de un político sale y te cambia un poco el panorama de inversión. ¿Es tan así o también tiene un efecto lo que ocurra a nivel político en Paraguay? Yo creo que, mira, yo respondo a esta pregunta 10 veces por semana a inversores y extranjeros. Yo creo que Paraguay tiene un track record de que pasamos por todas las variantes del Partido Colorado, pasamos por Lugo en alianza con el Partido Liberal, y el modelo no cambió mucho, ¿verdad? En los últimos 20 años, en lo que a nosotros nos importa, que es el orden macroeconómico, Paraguay se mantuvo, entre todo, muy ordenado, ¿verdad? Yo cuestiono un poco los niveles de endeudamiento de los últimos dos periodos, pero en general tuvimos un desempeño bastante predecible, ¿verdad? De combate a la inflación, de bajo endeudamiento, de baja carga fiscal. Tenemos desafío, ¿verdad? Tenemos como desafío el tema de las cajas de jubilación, que es una amenaza seria para nosotros en los próximos años. Tenemos esa tendencia al gasto público desordenado y poco eficiente, ¿verdad? Tenemos que atacar esas debilidades, pero yo creo que nosotros no vemos así grandes corrimientos ni a la izquierda extrema ni a la derecha extrema, ¿verdad? Como que Paraguay se mantiene dentro de un centro así moderado, y realmente si vos mirás los candidatos que tenemos hoy, uno no ve que ninguno de ellos tenga que ir a nada muy... Claro, lo que genera una incertidumbre así de que te va a venir a cambiar todo el panorama. No, al contrario, yo creo que Paraguay tiene buenos candidatos, ¿verdad? De todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Sea Santi o Vince o, no sé, Alegre. Yo creo que más o menos estamos hablando del mismo modelo, ¿verdad? Con distintos matices y con distintas posibilidades de empleo según qué partido te toca. Es más un tema interno de ello, ¿verdad? Si uno entra al freezer, si otro entra, ¿viste? Es un juego de la silla que es más interno. Pero no te cambia todo el panorama, digamos. Espero que no, ¿verdad? Yo siempre trato de ser optimista y pensar de que nosotros tenemos clara la fórmula. La fórmula es la que se empezó con mucho éxito desde el gobierno Nicanor. Sí. Bajo o cero déficit fiscal, baja carga impositiva, orden de las cuentas públicas, ¿verdad? Controla la inflación y después dejar que el sector privado haga lo que se haga hacer, que es generar crecimiento, ¿verdad? Paraguay tiene una historia muy sana de hace 20 años de un gobierno que no se extralimita en sus atribuciones y un sector privado muy emprendedor que está desarrollando proyectos todo el tiempo, ¿verdad? Yo creo que esa es la fórmula, ¿verdad? Sí. Si nosotros no tocamos esa fórmula y si encima arreglamos esos desafíos que yo te comentaba, yo creo que no nos para nadie hasta llegar a un nivel mucho mejor del que estamos ahora. Totalmente. Ojalá. Ojalá, ojalá. Bueno, René, es un gusto siempre conversar contigo. Felicitaciones por el emprendimiento, que siempre estamos lanzando algo. Sí, por suerte. Ya sea el mobiliario, ya sea el mercado bursátil, ahora la caja. Así que muchos éxitos con este nuevo emprendimiento. Y bueno, vamos a estar ahí muy pendientes de las novedades que hayan cuando tengan la sede, cuando comiencen a operar y bueno, vamos a seguir en contacto. Vas a ser nuestro primer invitado como siempre. Así que gracias a un muy bien. Gracias a cinco días siempre por el espacio. Muchas gracias. Así estamos con René Ruiz Díaz, hablando un poco sobre el tema de la caja de valores del Paraguay. Hacemos una pausa, la vuelta, venimos con la parte final. ¡Gracias! 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 en el Instagram. Y para cerrar nos despedimos con el ¿Sabías qué? Hoy tenemos ¿Qué son los paraísos fiscales? Habrá escuchado seguramente varias veces hablar del tema cómo funcionan y todo lo que tenés que saber así que es un video interactivo muy interesante que nos permite conocer un poco sobre ese tema que se habla siempre mucho pero que se sabe poco. Así que con ello nos vamos deseando que tengan un buen resto de jornada. Últimamente se está hablando mucho de un tema que nos afecta a todos y es que cada poco saltan a la luz escándalos que relacionan a gente famosa, ricos y poderosos con los llamados paraísos fiscales. ¿Pero qué es un paraíso fiscal? ¿Cómo funcionan? ¿Es simplemente un sitio en el que se pagan menos impuestos o es algo más profundo y complejo? Pues venga, pónganse cómodos que empezamos. Empecemos por lo más básico. En casi todos los países del mundo tanto si eres una empresa como si eres una persona vas a pagar una parte del dinero que ganas con tu trabajo en impuestos. En cambio